El nuevo año en oración Entregando el nuevo año en oración Con el poder de los dones del Espíritu Santo Día 1 Sabiduría Sabemos que los dones del Espíritu Santo Son fortaleza, poder, victoria, gozo, prosperidad Son regalos que el Espíritu Santo nos da Por eso es importante hacer estas oraciones de los 7 días Para poder alcanzar la victoria sobre las distintas necesidades Mis hermanitos Recuerden que el mismo Jesús dijo Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Hermanitos, a través de estos 7 días vas a recibir ese poder que necesitas Para vencer todas las fuerzas del mal Y que hayan cielos abiertos sobre tu vida Y tengas un futuro mejor Proverbios 1.7 La sabiduría comienza por honrar al Señor Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción La sabiduría es una inspiración del Espíritu Santo Que imparte alguna percepción O comprensión profunda que conmueve muy fuerte Los corazones de quienes la oyen Las personas siempre al escuchar a Jesús se preguntaban ¿De dónde saca todo esto? Porque no se trata sencillamente de la sabiduría humana Que es fruto del conocimiento y de la experiencia En la Biblia se cuenta que a Salomón En el momento de su coronación como rey de Israel Había pedido el don de la sabiduría Y la sabiduría es precisamente esto Es la gracia de poder ver cada cosa con los ojos de Dios Es sencillamente esto Es ver el mundo Ver las situaciones Las ocasiones Los problemas Todo Con los ojos de Dios Esta es la sabiduría Algunas veces vemos las cosas según nuestro gusto O según la situación de nuestro corazón Con amor O con odio Con envidia No Esto no es el ojo de Dios La sabiduría es lo que obra el Espíritu Santo En nosotros A fin de que veamos todas las cosas Con los ojos de Dios Este es el don de la sabiduría Y por supuesto Esto deriva De la intimidad con Dios De la relación íntima que nosotros tenemos con Dios De la relación de hijos con el Padre Y el Espíritu Santo Cuando tenemos esta relación Nos da el don de la sabiduría Cuando estamos en comunión con el Señor El Espíritu Santo Es como si transfigurara nuestro corazón Y le hiciera percibir todo su calor Y su predilección El Espíritu Santo Entonces Hace sabio al cristiano Esto sin embargo No en el sentido De que tiene una respuesta Para cada cosa Que lo sabe todo Sino en el sentido De que sabe de Dios Sabe Como actúa Dios Conoce cuando una cosa es de Dios Y cuando no es de Dios Tiene esta sabiduría Que Dios da A nuestro corazón El corazón del hombre sabio En este sentido Tiene el gusto Y el sabor de Dios Y cuán importante Es que en nuestras comunidades Haya cristianos católicos así Todo en ellos Habla de Dios Y se convierte En un signo hermoso Y vivo De su presencia Y de su amor Y esto es algo Que no podemos improvisar Que no podemos conseguir Por nosotros mismos Es un don que Dios da A quienes son dóciles Al Espíritu Santo Dentro de nosotros En nuestro corazón Tenemos al Espíritu Santo Podemos escucharlo Podemos no escucharlo Si escuchamos al Espíritu Santo Él nos enseña esta senda De la sabiduría Nos regala la sabiduría Que consiste en ver Con los ojos de Dios Escuchar con los oídos de Dios Amar Amar Con el corazón de Dios Juzgar las cosas Con el juicio de Dios Esta es La sabiduría Que nos regala El Espíritu Santo Y todos nosotros Podemos poseerla Solo tenemos que pedirla Con fe Esperanza Y amor Al Espíritu Santo Para este primer día de recibir las maravillas que el Espíritu Santo nos ha dado pero que quizás no podemos disfrutarlas porque no las conocemos tan precisos porque uno lo que no conoce no ama por eso a través de estos siete días vamos a conocer el secreto para tener éxito en todo lo que realicemos lo que nos propongamos para llegar a la meta con grandes resultados miren hermanitos tenemos por ejemplo en la Biblia a Salomón era un joven no tenía experiencia era temeroso porque no sabía qué rumbo tomar cuando Dios le pregunta y le dice pídame lo que quiera ¿qué hizo Salomón? pedir lo más grande lo que verdaderamente lo iba a llevar al éxito total, al triunfo ser vencedor en todo lo que se proponía y él dijo cuando el Señor le habla ¿cuál fue su petición? Señor necesito sabiduría para manejar este pueblo él se sentía incapacitado no tenía ni siquiera la sabiduría humana a plenitud porque era muy joven, solamente de 18 años para llevar una nación te puedes imaginar hermanito, hermanita pero ¿sabe qué? esa petición tocó el corazón de Dios le agradó mucho y le dice Salomón como tú no me has pedido ni dinero no me has pedido riquezas te voy a dar la sabiduría más grande que nada ni nadie podrá tenerla ni antes ni después y así es que Salomón siempre lo conocemos como el hombre más sabio que ha pasado sobre la tierra Salomón llegó a tener poder sobre el mundo entero por la sabiduría fíjense que la sabiduría da poder para poder avanzar en todas sus inquietudes y ver los frutos Salomón fue dotado de muchas riquezas porque la sabiduría era tan grande que una persona sabia viene acompañada de riquezas tanto espirituales como materiales pero la sabiduría divina la que da el Espíritu Santo a esas sabidurías que me refiero mis hermanitos y hasta la reina de Saba vino a conocer quien era Salomón porque en el mundo entero se hablaba de él y cuando el Señor le dice como no me has pedido riquezas te voy a dar la sabiduría y además vendrá riquezas tendrá mucho poder esas fueron las añadiduras así que preocupémonos en este momento por pedir sabiduría hermanitos y todo viene por añadiduras así como le pasó al Papa Juan Pablo II él cuenta que él se le dificultaba la matemática y el Papa le dijo ora todos los días ven creador espíritu esta oración del Espíritu Santo que precisamente está aquí en este video esa fue la que le llevó a un éxito total al Papa Juan Pablo II porque se llenó de tanta sabiduría que el día incluso de su muerte vinieron del mundo fueron del mundo entero allí antes de que lo colocaran en el sitio donde está actualmente en esa tumba hermanitos porque él tenía una sabiduría sobrenatural y el gran secreto lo proclamaba decía ser fiel al Espíritu Santo hazte hermanito un devoto al Espíritu Santo y serás exitoso exitosa en todos tus emprendimientos el gran secreto vamos a disponernos a recibir una gracia grandísima sobrenatural la gracia que viene de lo alto para traer sobre nuestra vida ese poder que necesitamos para triunfar en todo lo que nos propongamos cerremos nuestros ojos y digamos ven Espíritu Santo ven con tu poder y llena mi mente mi corazón mi alma mi espíritu Espíritu Santo penetra hasta lo más profundo de mi ser especialmente te suplico en este día que llegue allí a mi mente que seas tú invadiendo de luz todo pensamiento allí donde donde sale la sabiduría humana que brote la sabiduría divina te suplico que me regales ese don el don más grande para poder seguir adelante con la seguridad que todo me saldrá bien porque sé que teniendo tu sabiduría Espíritu Santo llegará toda clase de bienes tanto espirituales como materiales así como tú invadiste a Salomón de esa sabiduría que él se destacó sobre toda la humanidad quiero Espíritu Santo que en este tiempo también descienda especialmente a través de esta oración traiga sobre mi vida ese don que da la certeza de asegurar un futuro mejor los triunfos que nos propongamos lo alcanzaremos porque con ese regalo que tú traes podré estar bajo la luz y caminar en la luz y así poder manifestar tu grandeza y estar siempre asegurada bajo toda clase de bendiciones gracias Espíritu Divino ven Espíritu Santo con toda tu fuerza y regálame ese poder especialmente el don que me llevará al triunfo de sabiduría levanta tus manos coloca esos brazos extendidos y recibe esa fuerza de lo alto y siente que ese don del Espíritu Santo que quiere regalarte como es el de sabiduría está entrando de cabeza desde la corollía hasta la punta de los pies invadiéndote esa sabiduría que tú necesitas para ser feliz ven Espíritu Divino manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre don en tus dones espléndido luz que penetras las almas fuente del mayor consuelo ven dulce huésped del alma descanso de nuestro esfuerzo tregua en el duro trabajo brisa en las horas de fuego gozo que encuga las lágrimas y reconfortan los duelos entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquecenos mira el vacío del alma si tú le faltas por dentro mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento riega la tierra en sequía sana el corazón enfermo lava las manchas infunde calor de vida en el hielo toma el espíritu indómito guía al que tuerce el sendero reparte tus siete dones según la fe de tus siervos por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno oración al espíritu santo para pedir iluminación en las decisiones que debo tomar el próximo año oración al espíritu santo o espíritu santo amor del padre y del hijo inspirame siempre lo que debo pensar lo que debo decir como debo decirlo lo que debo callar como debo actuar lo que debo hacer para gloria de dios bien de las almas y mi propia santificación espíritu santo dame agudeza para entender capacidad para retener método y facultad para aprender sutileza para interpretar gracia y eficacia para hablar dame acierto al empezar dirección al progresar y perfección al acabar amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy el pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén fuego de dios ven a mí fuego de dios ven a mí Espíritu santo ven a mí Espíritu santo ven a mí ven a mí ven a mí ven a mí sigamos con fe esperanza y amor entregando el nuevo año con el poder de los dones del espíritu santo en la biblia en la biblia el número 7 significa perfección por ejemplo dios creó el mundo en 7 días por eso el espíritu santo quiere regalarnos 7 dones especiales hay muchos dones pero estos 7 son los que nos llevan al éxito a la prosperidad a la abundancia de bienes espirituales y materiales yo te motivo que no dejes pasar un solo día sin pedir los dones que tú necesitas para ser un triunfador ahora te invito para que coloques ahí en el comentario una frasecita puede ser esta señor gracias porque sobre mi vida llegará estos dones que necesito para ser persona victoriosa victorioso motiva más personas también para que ellos tengan esta experiencia y así puedan ser exitosos en todo lo que se proponga si tienen alguna petición especial pueden enviarnos este número de whatsapp al 320 975 88 97 o al correo electrónico fucomi arroba gmail.com recuerden mis hermanitos darle un me gusta ahí en la manita izquierda y suscribirse invite a más personas que también se unan a nuestro canal youtube fundación casa doración marimaculada tenemos los evangelios diarios a través de la palabra que da vida las buenas noches con jesús muchos videos que van a ayudar al crecimiento espiritual ahora mis hermanitos los dejo con esta hermosa canción del padre Juan André Barrera cantautor y predicador fuego de dios ven aquí fuego de dios ven aquí Espíritu Santo ven aquí Espíritu Santo ven aquí 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 fuego de dios ven aquí ven aquí ven aquí fuego de dios ven aquí 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 Gracias por ver el video.